Buenas tardes a todos nuestros internautas de Proceso Digital, les saluda la periodista Isi Rubio y esta tarde en nuestra sala de redacción nos acompaña el fundador de Honduras Verifica, docente universitario y periodista Mario Cerna. Muy buenas tardes Mario. Buenas tardes Isi, gracias a los amigos de Proceso por la invitación, por tenerme aquí con ustedes. Mario, cuéntales a nuestros internautas, ¿qué es Honduras Verifica? Honduras Verifica es una plataforma ciudadana que nace de un esfuerzo académico cuando por el año 2020-2021 se hace una investigación sobre el tema de desinformación en Honduras, la idea era medir el ecosistema de desinformación en la red social Facebook, se evaluaron 180 cuentas, el informe da como resultado un ecosistema bastante preocupante, en aquel entonces éramos 25 estudiantes de la carrera de periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con 25 personas, 25 investigadores que estábamos monitoreando cada día. El resultado de esta investigación, pues fueron datos relevantes donde se hablaba de que cerca de un millón de cuentas activas en Facebook estaban consumiendo desinformación, lo cual representaba casi un tercio de todas las cuentas activas de ese entonces, que en Honduras se estimaban casi cerca de 4 millones de cuentas activas. El problema era que se planteaba el problema, se planteaba la dificultad, pero ¿cuál era la solución? Entonces decidimos, un grupo de periodistas y comunicadores, fundar Honduras Verifica, una plataforma que no solamente se dedicara a comunicar o a combatir el tema de la desinformación, sino que también ofreciera el espacio para organizaciones, activistas de derechos humanos, la academia también, para plantear investigaciones, hacer fortalecimiento de capacidades, sobre todo orientado a actores claves, periodistas, medios de comunicación, academia, estudiantes de periodismo, para que fuéramos fortaleciendo las competencias para combatir la desinformación, que en aquel entonces, en el 2021, era muy fuerte. Y que también presentamos una segunda investigación en los procesos electorales generales del 2021, donde también se evidenció un alto nivel de desinformación política, que creo yo que es ahí donde el elemento que nos dio la fuerza para, el elemento final que nos dio la fuerza para que esta plataforma se constituyera de manera formal, y que hoy pues ya tenemos tres años de estar haciendo debunking, estamos haciendo fact-checking, estamos haciendo géneros periodísticos, como el explainer también, para combatir la desinformación. Entonces, somos una organización que no estamos con objetivo de lucro, trabajamos mucho con financiamiento internacional, hemos recibido algunas subvenciones del ICFDA, que es el International Center for Journalism, también de la Embajada Americana, a través de un proyecto de ProFellows, en el cual también yo he sido parte en el pasado, y también recientemente con el Instituto de Paz y Guerra, que ellos tienen su sede en Londres, nos han estado apoyando para hacer este proceso. Entonces, es importante también contarles para que, en aras de la transparencia, tengan claridad que no somos una organización que nos dedicamos a lucro, sino que nuestro interés es combatir la desinformación. Recientemente dieron a conocer un informe sobre la operación de la influencia digital. Cuéntanos sobre eso. Sí. Uno de los retos de la desinformación, para poner en perspectiva, es que a nivel latinoamericano y mundial, la tendencia ya no solamente es combatir la desinformación, diciendo si esta desinformación es falsa, engañosa, verdadera, sino que el reto es ahora ver quién está detrás de la desinformación. ¿Por qué? De nada sirve. Voy a poner el ejemplo, quizás no sea tan agradable. Es como el ejemplo de la extorsión. ¿A quiénes se capturan cuando están haciendo los operativos? A la gente que va a cobrar, pero no a los cabezas, a los que están dirigiendo las redes. En el tema de la desinformación pasa lo mismo. Cuando estamos haciendo debunking, estamos identificando que la desinformación es falsa, verdadera, pero no decimos quién la generó o por qué la generó. Esta investigación aspiraba a eso. Se hizo un proceso de investigación documental durante cuatro o cinco meses, un grupo de cuatro periodistas con asesoría también del IWPR, que ellos estaban basados en Londres, pero que en América Latina tienen un proyecto que se llama CAPIR. Y a través de CAPIR también recibimos asesoría internacional para hacer esta investigación. La investigación se enfocó en un medio proxy, que para que entendamos un poco ese lenguaje, un medio proxy es un medio digital que se dedica a fomentar propaganda a favor de alguna organización, de una persona o de un gobierno. En este caso, el medio proxy era a favor del gobierno de la presidenta Xiomara Castro y estaba fomentando mucho su discurso público y sus obras y también de varios ministros. En torno, la investigación lo que evidenció es que en torno a este medio de comunicación, difundir propaganda no es, valga la aclaración para la audiencia, no hay ningún problema. Todos los gobiernos lo hacen. Tiene, incluso el gobierno de Honduras tiene Canal 8, tiene Poder Ciudadano y tiene otros medios de comunicación que difunden su propaganda. La investigación va orientada en que en torno a este medio proxy, el tema es que este medio plagió la identidad, digamos, física de otro medio que tiene mucha credibilidad también. También su línea, su paleta de colores, su logo, casi lo mismo. Ahí es donde entra como la espinita que por qué se estaban copiando el logo. Entonces, el tema es que en Honduras las competencias digitales de los hondureños son muy bajas. Entonces, hay gente que miraba el medio proxy y creía que era el otro medio. Y esa era la intención de copiar el logo, de copiar la paleta de colores, a manera de confundir la audiencia y creer que era este medio el que estaba informando, lo cual le daba cierta credibilidad, digamos, a las publicaciones que estaba haciendo este medio proxy. Más allá de eso, el medio proxy, en torno al medio, estaban operando, se identificaron una granja de tropas digitales, es decir, cuentas falsas, cuentas títeres, en varias redes sociales, entre ellas X, Facebook, Instagram, al menos hasta el alcance que nosotros pudimos hacer, lo cual también eso sí violenta ciertos principios fundamentales de términos de uso de redes sociales, sobre todo porque el estar potenciando discurso público viola ciertas normas de estas redes sociales, de estas plataformas, lo cual influye de manera negativa en la construcción de la opinión, de la conciencia crítica de los ciudadanos, lo cual puede influir en procesos electorales, por ejemplo, en decisiones sumamente importantes para una ciudadanía, y atenta entonces contra uno de los espacios cívicos más fundamentales que en el mundo existen, que es el derecho al acceso a la información real y veraz. Entonces, a través de estas cuentas lo que se hace es que se están potenciando informaciones que no son reales, o que se están potenciando informaciones que no corresponden a la realidad. Y eso, sin duda alguna, es una violación. Y más allá de eso, también se identificaron que muchos ministros, al menos 12 ministros del actual gobierno, estaban interactuando, no solamente con la cuenta de X de este medio proxy, sino que también con varias cuentas falsas. Entonces, cuentas que han sido de reciente creación, lo cual llama la atención, porque muchas de estas cuentas fueron creadas en septiembre del 2013, noviembre y diciembre del año pasado. Es decir, y que un ministro te siga esas cuentas es muy sospechoso. Entonces, en general, se planteó una investigación, lo pueden ver en HondurasVerifica.com. El detalle de la información es mucho más amplio, pero en general eso es lo que plantea. Lo cual, a manera de conclusión, Isis, la investigación trata de poner en relieve la importancia de que la ciudadanía esté atenta a este tipo de prácticas, que dicho sea de paso, no son nuevas. En el pasado, el gobierno de Juan Orlando Hernández también hizo lo mismo. Y lo que llama la atención es que, como este gobierno también ha criticado ciertas acciones, prácticas, no solamente en la parte de comunicaciones, en muchas otras, lo que están haciendo en términos políticos en el Congreso, digamos, son como muchas cosas casi calcadas, ¿no?, de lo que veníamos viendo en gobiernos anteriores, y en el caso de las tropas digitales es un caso muy similar. Como dice mucha gente, solo se cambió de color, nada más. Las mismas prácticas, las mismas prácticas. Y una de las cosas que también la audiencia debe tener en consideración y claridad es que Honduras, a nivel latinoamericano, ya también ha sido objeto de estudio, porque aquí se vienen, en tiempos anteriores, han venido muchas empresas, agencias y expertos a instalar laboratorios de desinformación. Y eso es importante, ya está documentado. Está Arquimides Group, por ejemplo. Hay muchos ejemplos ya documentados, en los cuales podemos mencionar algunos datos, incluso. Facebook en el 2019 canceló cerca de 1.600 cuentas falsas que estaban difundiendo desinformación. En el 2020 volvió a cancelar cerca de 2.000. X hizo lo mismo en el 2021 también, cerca de 2.000 cuentas falsas cerradas. Entonces, y que son cifras que a nivel latinoamericano tenemos récord. Entonces, esto lo que evidencia es que Honduras sigue siendo un nicho de experimentación para la desinformación. Y más allá de eso también ahora, mucho el ataque, mucho mensaje de odio y mucho mensaje de discriminación, lo cual preocupa también. ¿Eso es lo que buscan generar ellos con este montón de cuentas falsas? ¿O van más allá? ¿Qué buscan en sí? El análisis que hicimos evidenciaba que estas cuentas que estaban, eran falsas, eran más de 50 cuentas de Facebook y de X y de Instagram, en algún momento se dedicaban a atacar. Pero más lo que hacían era potenciar el discurso de propaganda del gobierno. El medio como tal, el medio proxy, sí también publicó ataques. Sabemos que este medio, de manera extraoficial, tiene una línea partidista con el Partido Libre. Hay sospechas de quienes pueden estar detrás de la estructura de este medio proxy. E incluso, a pesar de ser un medio afín a libre, atacaban a uno de los precandidatos que hoy en día se está lanzando también como contendor de Rixi Moncada, por ejemplo. Entonces, los ataques contra Jorge Calix, por ejemplo, son evidentes. Y también se han dedicado a atacar a otras personas que también son opositores del gobierno. Partido Nacional, Partido Liberal, e incluso que algo que muchas no lo habíamos visto tan frontal, ataques a organismos internacionales como la ONU, por ejemplo, o contra la Embajada de Estados Unidos. Lo cual, sin duda alguna, ver ataques tan frontales, tan viscerales, publicados en un sitio web de este tipo, llama la atención. Lo cual nos pone en preaviso de lo que puede ocurrir en época electoral. Y es ahí donde el aporte de Honduras Verifica es el que quería hacer, como poner en el tapete de la discusión que esto está ocurriendo. Esto es simplemente, creemos nosotros, por los avances que hemos tenido en la segunda parte de la investigación, esto es simplemente la punta del iceberg. Porque se están preparando para hacer una campaña muy fuerte una vez que inicie la campaña electoral, que ya el próximo septiembre el Consejo Nacional Electoral va a ser de la convocatoria para las internas y posteriormente para las generales. Hablabas en tu respuesta sobre las áreas de espacios físicos, que se están yendo en contra de periodistas, de diplomáticos. Sí, creo yo que mucho de la reflexión en torno a esta investigación debe de girar en, no precisamente el espacio físico, el espacio cívico, perdón, en general contempla muchas garantías constitucionales. Una de ellas es el de libre protesta, el otro es el de libre expresión, el de acceso a la información pública, que sea veraz y que sea real, entre otras cosas. La investigación pone en preaviso cómo de manera anónima, cómo de manera secreta, digamos, escudados en esa cobardía que ofrece el anonimato de muchas cuentas falsas, se escudan para atacar a estas personas, a personas que son opositoras, o a personas o a organizaciones no gubernamentales que presentan informes, resultados de investigaciones en base a evidencia, incluso en base a los mismos datos del gobierno, es decir, resultados oficiales, y que después quieren desmeritar. Y lo hemos visto con medios de comunicación, lo hemos visto con las asociaciones para una sociedad más justa, lo hemos visto con el Consejo Nacional Anticorrupción, lo hemos visto con la ONU, cómo se han ido de manera frontal con la señora Alice, con la embajadora de Estados Unidos, acreditada en Honduras, cómo estos espacios cívicos se ven cerrados y estas estructuras que se están creando realmente vienen a socavar esos principios de garantías de derechos institucionales, constitucionales que tenemos los hondureños. Y eso debe de llamar a la reflexión. ¿Por qué? Porque en el exterior hay muchos estudios ya que evidencian que las agresiones digitales contra activistas de derechos humanos, contra periodistas, contra medios de comunicación, en un 10% terminan convirtiéndose en agresiones físicas. Y ojo, en Honduras, sobre todo del área del periodismo, tenemos uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Y eso que es importante, sobre todo el rol del periodismo en estas épocas actuales, creo yo que es importante cuidarlo. Pero no solamente este espacio cívico, sino que también el resto de los espacios. Y voy a poner esto como una alerta porque vemos lo que ha ocurrido en Nicaragua. Así comenzó. No, creo que no, fue en menos tiempo. Pero fueron, recientemente veía yo una lista que se publicó del Ministerio del Interior donde hablaba de que habían 5.000 ONGs que no tenían toda su documentación. O sea, esos son mensajes de amenazas. Claro, esto responde a algunas publicaciones que se han estado haciendo. Entonces, hay que entender cómo bien el ecosistema, esta parte de las tropas digitales puede ser un elemento fundamental, las amenazas de este tipo legal también. Y vemos cómo en otros países como El Salvador también, algunas organizaciones no gubernamentales les están limitando el acceso a fondos, sobre todo de donantes externos. Y eso seguramente es algo que vamos a ver en el corto plazo. Y entonces, qué importante es que tengamos conciencia de cómo una estructura de estrategia política se puede desarrollar en torno a cosas que están ocurriendo en nuestro país. Hay mucha noticia falsa. ¿Cómo puede el público identificarlas? Ah, eso es un proceso bastante complejo. Una de las tareas que están pendientes en el país es la educación mediática. Los ciudadanos debemos de aprender a seleccionar nuestros canales de información, nuestras fuentes de información. Lo primero es, si ustedes ven algo en WhatsApp, que es una de las redes que más se utiliza para desinformar, o en Facebook o en cualquier otra, lo más recomendado es que ustedes tengan un medio de preferencia, uno o dos medios de preferencia que ustedes digan, bueno, este medio, yo confío en este medio. Ir a buscar la información en ese medio. Si no está en ese medio, duden. Lo que se recomienda también es hacer una búsqueda en Internet, en Google. Buscar, poner el titular de esa nota. Si ven que otro medio lo ha publicado, pues validar quién es ese medio. Si hay varios medios, entonces ya eso da un poquito más de certeza. Pero eso de que lo hagamos es muy difícil. Lo primero que hacemos es agarrarle la desinformación y lo que se hace es que, lo primero es compartirle. Una de las características de la desinformación es que siempre está apelando a las emociones. Y cuando hablamos de apelar a las emociones es que generalmente lleva algún mensaje implícito a favor o en contra de cierto grupo, de cierto personaje. Entonces, si yo soy, por ejemplo, afín al Partido Libre y me cae una noticia de que murió Juan Orlando, por ejemplo, que eso, en el juicio de Juan Orlando salieron muchas versiones de que había muerto. Entonces, y si yo soy afín al Libre, me alegro porque murió Juan Orlando. ¿Y qué es lo que hago? Lo comparto. Solo porque murió Juan Orlando. Solo porque me apela a la emoción. Y qué importante es que entendamos eso. Eso es parte del proceso de competencia digital, de realmente validar, de definir niveles de responsabilidad cuando estemos consumiendo información. Y eso es un riesgo porque en el gobierno anterior ya hubo una intención de controlar lo que se publicaba en redes sociales. Y todos estaban basando en el hecho de la desinformación. Es decir, para controlar la desinformación, para frenar la desinformación. Cuando sabemos que las realidades políticas de Honduras al final siempre nos ponen en tela de juicio, cuáles son las verdaderas intenciones que hay de este proyecto de ley, por ejemplo, que eran peligrosos. Ahí está la ley de ciberseguridad, que se llama ley de apología, ley contra la apología del odio en redes sociales. Ahí está todavía. Pues el gobierno con este PCM, creo que es 22 o 23, 2023, que le da potestades plenipotenciarias a la Secretaría de Planificación y que ayer, creo que estaba escuchando, todavía se reafirmó este poder. Es preocupante porque le da plenas potencialidades a Conatel a levantar un inventario de los medios digitales, monitorear, etcétera, etcétera. Eso realmente debe llamarnos una preocupación. ¿Por qué? Porque es como, ¿por qué vamos a hacer un inventario de esto? ¿Con qué fin? Entonces creo yo que las cartas están casi claras por dónde se va el ambiente y lo que se viene para Honduras va a ser un poco difícil, sobre todo en términos de libertad de expresión. Proceso digital hace unas semanas fue víctima de una noticia falsa. Ustedes en Honduras verificaron que la noticia era falsa. ¿Cómo los medios que estamos siendo víctimas de esta práctica podemos llevar esto más allá a que el público diga, no, esto sí es falsa, esta sí es verdadera? Sí, eso es importante. Y voy a comenzar quizás por el otro lado, Isis, porque dentro del año pasado hicimos 95 validaciones y de esas 95 creo que 30 fueron a medios de comunicación digitales. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el tema? Es que los mismos medios están desinformando también. ¿Por qué? Porque no estamos validando la información. En el caso de ustedes, lo que les pasó fue que les tomaron su imagen, les hicieron un montaje en diseño gráfico y les pusieron un titular que no correspondía, ¿no? Eso fue lo que les hicieron. Claro, el tema es que la audiencia, al ver el logo de Proceso Digital, al ver el logo que ha sido manipulado, y no solo el de ustedes, manipulan un montón, un montón. En TikTok, digamos, es la red de preferencia ahorita de desinformación más grande que hay en Honduras y quizás en el mundo. Entonces, claro, uno lo mira, mira el logo y uno se lo cree. La gente, de nuevo, no tiene la competencia digital para decir ¿esto es cierto o es mentira? Ni siquiera nos preguntamos eso. Creo que como medio tenemos una deuda porque no hemos educado a nuestras audiencias en términos de consultar la información. En este caso, era una imagen. Quizás lo que corresponde como medio de comunicación es decir, mire, si usted ve alguna desinformación, repórtenos. Si ustedes no creen alguna de las cosas que ven, repórtenos. Hay otros medios que lo que hacen es que tienen chatbots, por ejemplo. Entonces, la gente lo que hace es meter el titular a ver si es cierto que el proceso digital publicó eso. El chatbot te dice, sí, aquí está el link, mírala, aquí la nota completa. Entonces, qué importante es eso, también adaptarse a estas tendencias porque sin duda alguna, el proceso digital, que es uno de los medios que más se lee en Honduras, seguramente va a seguir siendo víctima de que le van a quitar su logo, lo van a utilizar y lo van a hacer un montaje para desinformar. Pero creo yo que la audiencia sí tiene que jugar un rol importante porque a veces uno no te da cuenta de que te han hecho un montaje. Es sumamente difícil. ¿Cómo debe de ser la utilización de las redes sociales? Creo que debe de ser responsable. En Honduras hay un problema bastante grande. Claro, sí se han convertido en un canal de escape para las audiencias, para quejarse, para exigir demandas, para exigir el cumplimiento de ciertas prerrogativas de derechos, etc. Pero si no cuidamos ese espacio, creo yo que lo estamos poniendo en riesgo. Y ya mencionaba, el actual gobierno ya creó este PCM. El gobierno anterior, ahí estaba una intentona de ley también para controlar lo que se iba a publicar en redes sociales. Creo que había también, cuando se estaba haciendo el nuevo Código Procesal Penal, había un artículo ahí que se refería a esta parte de la responsabilidad penal en torno a las publicaciones en redes sociales. Que creo que en ese entonces era que si Isis publicaba y decía, Jorge, se ha robado 10 gallinas. Y si yo retuiteaba ese tuit, la responsabilidad era compartida. Cuando realmente quien tenías la responsabilidad eras tú. Y se ha cambiado mucho. Entonces, creo yo que al final, si no cuidamos este espacio que tenemos, esta plataforma, vamos a tener serios problemas de libertad de expresión. Y ya lo hemos estado viendo en otros países con tendencia, digamos, que se hacen llamar de izquierda, ¿no? Pero al final son los mismos, pues. Si estamos viendo las mismas prácticas, pues. Si lo que estamos viendo es simplemente un cambio de colores, pero que se hacen llamar de izquierda en otros países latinoamericanos, este tema de las redes sociales están muy bien controlados. Y hay leyes, hay normas que están haciendo este tipo de iniciativas. Ya para finalizar, Mario, te dejo las cámaras de Proceso Digital para que envíes ese mensaje final a todos nuestros cibernautas y a la población hondureña. Sí, bueno, gracias Isis y a Proceso también porque guardo un especial cariño por Proceso, con quien he colaborado desde hace muchos años y también he visto su crecimiento, ¿verdad? Es muy interesante cómo este medio, más allá de esa vinculación de cariño que le tengo, también tengo muchos amigos aquí. Habrá un montón de gente a la cual aprecio mucho respeto y admiro. Creo yo que una de las reflexiones es que la ciudadanía que piense en el valor que tenemos ahorita, que hay que cuidar esos derechos, sobre todo en los espacios cívicos, creo yo que es fundamental. Esta investigación que se hizo de estas tropas digitales es solamente la punta del iceberg de lo que se viene. Lastimosamente no puedo compartir tantos detalles, pero hay una estructura increíble, increíble a nivel gubernamental para seguir creciendo en este tipo de prácticas desleales que se están haciendo a nivel del ciberespacio. Así que hay que prepararnos. Los medios tenemos una tarea bastante difícil y creo yo que una de las cosas que yo recomiendo y lo he dicho también en otros foros que hemos participado con el tema de espacios cívicos es que hay que crear comunidad. Creo que aquí es importante que el sector público, perdón, el sector privado, las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación entiendan que debemos de trabajar de una manera coordinada porque aquí, yo no sé, ¿verdad? Pero yo no quisiera vivir una crisis política como la del 2009 en la cual la vimos Chile, ¿verdad? Y yo sé que el sector privado sufrió, ONG sufrieron, medios de comunicación sufrieron, es decir, muchas vulneraciones a derechos humanos. Yo honestamente no quiero volver a vivir una cosa como esa. Y es importante que veamos el panorama general con claridad y que tomemos las cartas sobre estos problemas que nos están afectando a todos. Gracias, Mario. Esta y otras entrevistas puede seguirlas a través de todas nuestras plataformas digitales. Pasen todos. Muy buenas tardes.